Bueno, estamos con el diputado Chas Rovinó, quien nos viene a comentar sobre unas jornadas que se van a realizar en la legislatura, justamente porque este es el año, el año 2017 es el año de la discapacidad, ¿no? Año de la discapacidad, sí. Declarado por la Cámara de Representantes, un proyecto del Presidente de la Cámara que instituyó el año. Y por lo tanto se van a llevar unas jornadas muy interesantes y venimos a hacer la invitación a todos los sectores de la sociedad que quieran concurrir. El primero de agosto se lleva adelante la primera convocatoria y reunión en la Cámara de Representantes. Va a estar signado por el tema de abordajes inclusivos. Esto empieza a las 8 y media de la mañana. Van a estar, se va a exponer todo lo que el Estado tiene a disposición de los discapacitados en la provincia. Va a intervenir el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte. Cada uno con sus aportes y poner en conocimiento principalmente a todas las instituciones que representan a la discapacidad, como así también a todas las asociaciones, como así también en los municipios que van a asistir. Eso justamente quería preguntarles. ¿Quiénes pueden asistir a estas jornadas? ¿El público común también? O sea, por ahí alguien que tiene algún familiar con discapacidad. Para eso hay distintas jornadas, distintos días. Esto puede ir, sí, el público común puede asistir, puede ir a interiorizarse lo que estos ministerios que están involucrados en esta temática y que tienen un abordaje, que van a generar un abordaje integral al darle a conocer todo lo que el Estado tiene para brindarle a los discapacitados. Esto es cuatro días. Este día, entonces, el primero de agosto. A las 8 y 30. Espacios de Información Provincial, abordajes. Entonces ahí están los ministerios de río. También está la vicegobernación. En el día 2... La segunda jornada, el 2 de agosto. El 2 de agosto va a estar un discapacitante, Juan Antonio Sedá. Es un conocidísimo y prestigioso profesional que abordó la temática de los derechos de los discapacitados y el abordaje e igualdad de oportunidades que tienen en las universidades. Asesor de la UBA en las determinaciones en cuanto a cómo debe hacerse el abordaje de los discapacitados en el conocimiento y en el estudio. Él nos va... Bueno, en esto vamos a estar convocados de mañana. Hay dos, diríamos, a las 8 y media. Van a ser invitados todos los integrantes del Estado, como así también las asociaciones. Y de tarde se va también la universidad de mañana, los profesores y alumnos. Y de tarde van a ir el público en general porque la disertación va a tener un perfil diríamos más integrador en cuanto al conocimiento con la población. Ah, bueno, ahí pueden ir familiares. Pueden ir familiares, pueden ir... A hacer sus consultas. Hacer sus consultas, a interiorizarse y ver cómo la temática de la discapacidad está absolutamente integrada por este profesional prestigioso. No hace falta inscripción previa ni nada, ¿no? No, 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 es por asistencia. El espacio, lógicamente, es limitado, pero si uno llega con tiempo y los horarios no son tan, diríamos, exigentes, 8 y media de la mañana. Bueno, el tercer día, que es el día 3 de febrero. De agosto. De agosto, perdón, a las 9 horas, esta es una pequeña variación. Aquí vamos, es una mesa de debate de jóvenes para la inclusión, que es el nuevo paradigma. ¿Cómo incluir socialmente? Ahí va a ser una jornada de jóvenes, donde los jóvenes que tengan dificultades y aquellos que no, van a participar para hacer sus aportes, generar el debate, dar a conocer sus objetivos, dar a conocer aquellas cosas que ellos desearían que se modifiquen en nuestra sociedad para igualar las oportunidades para tener y brindarle a los discapacitados el mejor abordaje para una sociedad más inclusiva. Qué mejor que las voces de ellos, ¿no? De lo que ellos necesitan. Y de los jóvenes que van a estar haciendo este trabajo con nosotros. Y el último día, que es el día 4 de agosto, en horas de la tarde, a las 15 horas, va a haber un encuentro recreativo por la sociedad más inclusiva e integrada. Aquí van a haber deporte, van a haber una serie donde cada uno de los organismos del Estado va a poner a disposición, como así también las asociaciones, todo el ejercicio necesario desde la cultura, desde la ciencia, desde la tecnología, desde todos los ámbitos del conocimiento. En el centro del conocimiento, en este espacio, va a ir la sociedad en su conjunto a aprender y a debatir sobre la jornada de una jornada de discapacidad, donde van a integrar todos los sectores de la sociedad, jóvenes, no jóvenes, asociaciones, Estado, lo que se busca es que sea un ámbito de sensibilización para que todos podamos conocer y deserque con la realidad todo lo que tenemos que hacer para seguir integrando a nuestros discapacitados. Sí, más que interesante todo esto. Respecto al primer punto, quería preguntarle hacia grandes rasgos, bueno, los que quieran saber de esto, por supuesto tienen que ir el primero de agosto, donde se va a hacer el abordaje de espacios de información provincial, pero a grandes rasgos, ¿con qué cuenta el Estado y que por ahí los ciudadanos no sabemos, que muchas veces uno no accede a beneficios que están disponibles? Bueno, el Estado provincial, en el caso de la salud pública, tiene de pronto, ya sea dentro de la red del hospital público, las posibilidades de una atención especializada que les brinda, ya sea su rehabilitación y si no lo pudiere, le brinda los elementos ortopédicos que necesitan para su vida en el caso de que sean este tipo de discapacidades. También hay escuelas aquí, aunque la tendencia, escuelas para alumnos especiales, yo creo que el Estado ha abordado hoy con mucha claridad, aunque hoy este cambio que se está produciendo en la sociedad de la integración, que es la búsqueda que tenemos nosotros en nuestra sociedad misionera, tratamos de que la mayoría de los discapacitados se integren a las aulas normales, habituales, comunes, para que esto que estamos promoviendo del Estado se produzca. Entonces el Estado tiene una diversidad absoluta de prestaciones, por eso sería lindo que vayamos, escuchemos de boca de los funcionarios cuánto tiene el Estado y cuánto está dando el Estado misionero para los discapacitados en nuestra provincia. Sí, en la provincia hay un porcentaje importante de ciudadanos que integran... Muy importante. ...alrededor del 14%... Sí, son más o menos 150.000 personas, y hablábamos de esto, que tienen algún grado de discapacidad y bueno, el reto del resto, somos un millón 200.000 habitantes, es que puedan lograr su igualdad dentro de nuestra sociedad, incluyéndolos y dándoles las mismísimas oportunidades que tenemos cada uno de nosotros, ya sea en su discapacidad física, con su problema de aprendizaje, para que puedan abordar la enseñanza superior, universitaria, por eso la invitación al segundo día cuando viene este profesor, se da, que vayan los estudiantes, que vayan los profesores universitarios, por supuesto que los profesores de toda índole, para poder recibir el conocimiento de uno de los hombres más ponderados en el conocimiento de la discapacidad de la República Argentina. Bueno, diputado, la última que le hago. Respecto a esto, bueno, el Estado está trabajando, poniendo su parte, está a la vista con estas jornadas que más que interesantes y bueno, y todo lo que tiene para brindar. ¿Cómo ven ustedes, en general, a la sociedad? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué falta respecto a la sociedad? Y bueno, desde el Estado también supongo que deben hacer un análisis en qué faltaría trabajar. Mire, tenemos primero la primer valla, que es la valla humana, que tenemos que humanizarnos, que tenemos que ver a este ciudadano, a este misionero, como un integrante real de nuestra sociedad. La otra serían las barreras arquitectónicas, aunque nuestra ciudad, con su gigante modernidad, la ciudad capital, pudo de pronto llevar adelante mecanismos que posibilitan el mejor manejo de las personas con discapacidad, ya sea en el transporte, ya sea en lo cotidiano, andar por la calle, pero falta, falta. Y probablemente, si uno mira lo que nos faltaría en la parte de urbanismo, hasta muy pocos tenemos, pero tenemos semáforos sonoros para los invidentes, los ciegos pueden de esta manera movilizarse por sí mismos. Y este acompañamiento de la sociedad yo creo que es la barrera que mayor impacto tiene cuando nosotros modificamos nuestros conductos para entender e incluirlos. Claro, desde la senda peatonal dejar libre para que puedan cruzar, hasta esas pequeñas cosas. Pequeñas y grandes cosas que tienen que ver con la empatía. ¿Por qué? El ponernos en el lugar del otro que nos va a facilitar a nosotros absolutamente el integrar a estos ciudadanos que sin duda es cuestión de mirar localmente al mundo, muchos de ellos son personalidades célebres con profundas discapacidades motrices y sin embargo han dejado a la humanidad mensajes y obras extraordinarias. Y en esto estamos. Esta es la oportunidad de sensibilizar, esto es lo que buscamos desde la Cámara, esto es lo que Carlos Rodira al destacar el año 2017 como año de la discapacidad puso al relieve y sensibilizando a la sociedad para que entre todos construyamos esta inclusión de nuestros ciudadanos misioneros que conviven y que están con nosotros. Bueno, ojalá así sea. Entonces vamos a recordar, recuérdele a la gente que es del 1... El 1 al 4 de agosto, tres situaciones que se van a producir en la Cámara del Representante, el día 1, 2 y 3, 8 y 30, el día 3 es a las 9 y el día 4 es en el Centro de Convenciones donde va a ser multitudinario y público absolutamente. Ojalá la gente se sensibilice y bueno, y así está esta jornada tan importante para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable.